Sobre las herramientas para analizar el entorno y el contexto. Tenemos dos herramientas. Bueno, podemos encontrar varias. Para efectos de la asignatura trabajaremos con dos. Uno es el análisis del entorno, el cual se trabaja con un mapa que va a ayudar a detectar las tendencias y los cambios tanto en el lado de la oferta como en el lado del mercado o de la demanda. Y por otro lado tenemos el análisis DAFO o FODA que también es conocido de esa manera. Este tipo de análisis ayuda a ordenar las acciones estratégicas que se deben realizar aprovechando las oportunidades frente a las amenazas, reforzando las fortalezas para tener cuidado con las debilidades que se puedan presentar. En cuanto a las herramientas para comprender los insights de los potenciales usuarios o clientes, se recomienda utilizar en un primer momento la segmentación. ¿Y en qué consiste la segmentación? Trata de dividir un mercado en grupos de individuos que tengan características y necesidades muy semejantes para poder atenderlos de manera específica y diferenciada. Como lo menciona Macías en uno de sus textos del 2017. También existe otra herramienta que es la herramienta Tansan Target o Zon que le dice. A través de esta herramienta tenemos una primera aproximación al tamaño del mercado que se podrá acceder con los recursos con los cuales se pueda contar. Es algo similar a lo que se pueda trabajar en los planes de negocio con el mercado potencial, el mercado disponible y el mercado objetivo. Algunas otras herramientas que nos ayudan a conocer también a los usuarios y a los clientes tenemos el mapa de empatía y también la ficha, la ficha persona. El mapa de empatía nos ayuda a conocer esos sentimientos que puedan aflorar o que puedan estar latentes en un cliente o en un usuario para poder aportar un producto o servicio que le aporte, que le genere valor. La ficha persona es otra herramienta. Nos ayuda a segmentar, nos ayuda a generar un perfil de ese cliente analizando esos miedos, esas frustraciones, esos objetivos, esas necesidades y ese comportamiento. Se pueden utilizar ambas o pueden utilizar una también. No necesariamente son secuenciales. Podrían complementarse, pero no son dependientes. La matriz de creación e ideación. Esta matriz permite alumbrar diferentes ideas y poderlas intersectar entre categorías separadas en todo momento trabajando con el pensamiento divergente. Cuanto más se practique, más se va a poder comprender y utilizar ese beneficio que brinda esta matriz para diseñar nuevas propuestas de productos, de servicios y de otros para empresas ya existentes como para las nuevas que se puedan crear. La matriz de innovación o Innovation Matriz. Esta matriz divide en una serie de filas que delinean los cambios graduales y los sustanciales y en una serie de columnas que delinean o delinean los ingresos que crecen y los gastos que se reducen. Todas estas herramientas de gestión moderna para la creación de negocios son diversas. Estamos seleccionando algunas para efectos del curso. Y estas se pueden utilizar sobre todo para poder conocer el contexto como el mapa del entorno y el análisis DAFO y para conocer al cliente potencial. Tenemos la segmentación, los cálculos de TAN, Sanitaje. Asimismo, utilizar en todo momento el pensamiento divergente para poder generar esa matriz de ideación con un muro de ideas para desarrollar finalmente la matriz de innovación que nos ayude después a definir ese modelo de negocio para la STA que estamos generando.